¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video que estamos necesitando los estudiantes y maestros de lengua castellana. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa. No olvides visitar mi página www.wilsonteeduca.com Todos mis videos son educativos. Espero que este también sea muy importante para tu vida escolar. Hoy te quiero hablar de las proposiciones subordinadas, adjetivas, específicas. Esas especificativas que te van a decir, te van a nombrar ya prácticamente lo que tiene que ver el nombre dentro de una oración y que tú puedas deducir sin ninguna clase de inconveniencias acerca de lo importante que son en un texto. Porque a veces nos confundimos. Hoy te quiero hablar de estas proposiciones subordinadas, adjetivas, especificativas. Recuerda que la vez pasada hablábamos de las explicativas. Hoy te voy a hablar de las especificativas, algo que se clasifican en dos grupos como lo son las especificativas y las explicativas. Hoy pues espero que con esto y unos ejemplos que te voy a dar al final y algunos trucos para que las identifiques puedas deducir prácticamente lo que son este tipo de proposiciones subordinadas, adjetivas, especificativas. Vámonos entonces a lo que vinimos. Dicen que seleccionan, son aquellas que seleccionan y delimitan al sustantivo que aparece adelante. Es decir, antecedente del pronombre relativo que. Ya en las anteriores hablábamos que siempre iban después de los pronombres personales que, cuando, en fin. Ahora acá hablamos de los restringen la extensión del antecedente o de los individuos a los que se refiere el nombre. Algo que debes tener muy en cuenta que es muy importante, que estas no llevan comas. Aquellas, las explicativas estaban precedidas por comas, estaban encerradas por comas. Estas dicen que no, que estas no llevan comas. Las especificativas no llevan comas. Limitan el significado del núcleo del sintagma nominal e identifican su referente. Algo también muy importante es que si se suprime, hay cambio o pérdida de significado. En la anterior decíamos que allá no se perdía el significado, aunque suprimiéramos una oración. Acá en estas especificativas sí puede perderse el significado, si se suprime o hay algún cambio, ya sea en el significado o en el sintagma nominal. Por lo tanto, vamos entonces a unos ejemplos para que entiendas mejor. Acá decimos o hacemos el siguiente ejemplo. De inmediato buscamos esas proposiciones subordinadas, adjetivas, especificativas y las encontramos. Los estudiantes que colaboren en el bazar irán gratis. Aquí pues podemos ver que colaboren en el bazar. Ahí está. Los estudiantes de donde está subrayado es lo que nosotros llamamos proposición subordinada, adjetiva, especificativa. Ya, ya, los estudiantes irán gratis a la convivencia. Ya, pero ¿quiénes son los que irán gratis? Aquellos que colaboren en el bazar. Esos son los que irán gratis a la convivencia. Vamos a hacer otra oración acá. En esta dice, las señoras que estaban trabajando se marcharon. Las señoras que estaban trabajando se marcharon. Aquí. Las señoras, aquí de inmediato, subrayo para que entiendas cuáles son las proposiciones subordinadas, adjetivas, especificativas en esta oración. Las señoras se marcharon. ¿Pero qué señoras se marcharon? Las que estaban trabajando. Ya, las que estaban trabajando fueron las que se marcharon para el caso de esta oración. Nos vamos a otra oración. Solo los que terminen la tarea pueden salir al recreo. Solo los que terminen la tarea o la actividad son los que pueden salir al recreo. Ya, aquí pues, solo los que terminen la tarea pueden salir al recreo. Entonces, solo los que pueden salir al recreo. Date cuenta que ahí se pierde el significado y es lo que dice acá. Si se suprimen, hay cambio o pérdida de significado. Ahí se aplica este término donde yo te digo que es muy importante que debes tener en cuenta estas reglas para que puedas identificar plenamente lo que son este tipo de oraciones subordinadas, adjetivas, especificativas en una oración. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, espero que este tema te haya servido de mucho y lo puedas aplicar en tu vida escolar. No olvides visitar mi página www.wilson-teduca.com Allí vas a encontrar un amplio trabajo sobre este tema que acá estamos viendo. Además, si te gustó este video, una manita hacia arriba, regálame un like. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.